El 27 de abril recordamos el día de la autonomía provincial, por eso en esta sección retomamos esa historia. Nuestro compañero Chongo Sheyes ha preparado este informe especial en postales Santiago de Añez. Tras sobrevivir un siglo XVIII de continuo aletargamiento, Santiago del Estero recibía a la nueva centuria alimentando esperanzas de libertad, de independencia, de autonomía, de paz y de progreso. Y fue Juan Francisco Borges quien se convirtió, al decir de Luis Alén Lascano, en el verdadero precursor de nuestra emancipación. En 1810 se adhirió a la causa emancipadora de Mayo y formó el Batallón de Patricios Santiago, 317 valientes con los que se sumó a las luchas por la patria liberada. Fue Borges quien luchó contra todo atropello centralista motivando en el pueblo el surgimiento de un espíritu federal. Y en 1815, cuando el gobernador de la Intendencia de Tucumán, el coronel Bernabé Araos, tuvo la loca idea de formar la República Federal del Tucumán, anexando a su provincia las de Catamarca y Santiago del Estero, fue Borges quien, guiado por su rebeldía mediante un golpe de gobierno, declaró pueblo libre a Santiago del Estero. La reacción tucumana no se hizo esperar. Las tropas tomaron nuestra ciudad por asalto. Borges fue herido y al darlo equivocadamente por muerto, sus hombres se dispersaron. Finalmente, cuando el enemigo lo encontró vivo, tirado en la vereda del Cabildo, fue apresado y enviado a Tucumán. Pero, obstinado como Borges, no hay dos. Y en diciembre de 1816, regresó a Santiago, depuso al gobierno, proclamó la autonomía absoluta de la provincia y se autodesignó gobernador de la misma. Ante tamaño acto de rebeldía, el Congreso de Tucumán ordenó al jefe del Ejército del Norte, el general Manuel Belgrano, el envío de tres regimientos para reprimir la revolución. Ante el avance de las tropas comandadas por el coronel La Madrid, Borges se retiró a Pitambalá para organizar la defensa, pero fue apresado, trasladado a Santo Domingo, cerca de Santiago del Estero, para que un cura lo confesara y, al pie de un añoso algarrobo, fue fusilado el 1 de enero de 1817. Se dijo que media hora después llegó un indulto de Belgrano que ordenaba que se suspenda la ejecución. Pero ya era demasiado tarde. Pasaron tres años y, como Bernabé Araos insistía en la idea de crear una república federal, anexando a Tucumán las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, se avivó el deseo popular de autonomía. Muchos santiagueños solicitaron apoyo militar al comandante general de frontera, don Juan Felipe Ibarra, aguerrido militar que supo integrar el batallón de patricios argentinos, la expedición al Alto Perú y el Ejército del Norte, para pelear a las órdenes de Borges I y, bajo el mando de Balcarce, Ortiz de Ocampo, Belgrano y San Martín después. Ibarra aceptó el desafío, reunió a sus hombres y marchó rumbo a la capital provinciana. Ese mismo día, el Cabildo Abierto declaró una suerte de autonomía de facto y designó a Juan Felipe Ibarra como gobernador provisorio. El 27 de abril de 1820, la Asamblea formalmente declaró la autonomía provinciana y designó como máxima autoridad a Juan Felipe Ibarra. Con el tiempo, llegaron los reconocimientos. Hoy, barrios de nuestra ciudad, calles, plazas, escuelas, nos recuerdan a los próceres santiagueños. Un departamento de nuestra provincia, precisamente, se llama Juan Felipe Ibarra y nos emocionamos al ver desfilar, con sus pintorescos uniformes, al cuerpo de Patricio santiagueños. Los restos de Borges se dice que descansan en la Catedral Basílica. Después de haber estado mucho tiempo en la capilla de Villa Roble, el cuerpo de Ibarra, para evitar atentados, se guardan en un lugar secreto dentro del Convento de la Merced. Existen salas especiales en el Centro Cultural del Bicentenario para recordarnos los gloriosos tiempos de la autonomía provinciana. Se colocaron placas, se rindieron homenajes, se levantaron monumentos para perpetuar sus memorias, pero todo resulta insuficiente para demostrar el profundo agradecimiento popular. Y llegamos al final de este Portal UNCE y te agradecemos por estar del otro lado, por acompañarnos y también a nuestros compañeros de la Universidad Nacional por vernos en cada programa. No te olvides de seguirnos en Facebook y también en nuestro canal de YouTube que es UNCE TV. Nos puedes ver en las reiteraciones en Canal 14 de TIC y por supuesto todos los sábados aquí. Nos vemos en la próxima emisión.